Kik, ¿conoces el dicho, después de un epic fail viene un epic win? ¿Eh? ¿Ese es ese ese? ¡Sufre hijo de puta niño rata, sufre! ¡Hola, hombres! ¡A todos bienvenidos al episodio número 7 de Aventureros Minecraft! Chicos, el episodio pasado fue una desgracia entera porque se metió alguien que no debía a la partida, lo terminamos bloqueando. Y bueno, créanme chicos, fue un dolor de cabeza recuperarnos porque fue, ay no, tener que volver a encontrarnos, encontrar las coordenadas y todo. Fue un espanto, creo que terminamos alrededor de 40 minutos para poder recuperar hasta donde estábamos. Y bueno, después de volver, el Kik se puso a hacer sus investigaciones y encontró esta preciosidad que, se me sé, el Kik se merece de picarlo, así que Kik te lo voy a dejar, así que... Pues con esto comenzamos la aventura, señores. ¡Muere, bastardo, muere! No, pinche niño rata, 40 minutos perdidos reuniéndonos, perdimos papa, perdimos fogatas, perdimos hierro, perdí... no, no. Correa perdimos ahí. Hay más, loco, hay más, hay más, miren nada más, qué hermoso, cuánto... Cuatro de diamante. Cuatro de diamante, Tony, ¿sabes para qué nos da esto? ¿Para qué? Para que haga mi intro de episodio porque no he abierto mi episodio, maldita sea, así que ahorita lo vas a saber. ¿Y qué te parece sacar, Tony, las materiales para, bueno, el pico de diamante para sacar el bloque de, no sé qué madre, para hacer el portal al Nether? Pues, mira, déjame, te doy mi opinión porque apenas esto va llegando. Tenemos cuatro diamantes y todavía no estamos seguros de qué más vamos a encontrar. Entonces yo sugiero que antes de hacer el pico de diamante, sigamos investigando esta cueva. Y si ya no encontramos más diamante, entonces en ese caso, pues ahora sí ya hacemos el pico y pues vamos a ir consiguiendo los materiales para hacer el portal. ¿Qué te parece? Yo digo que en este episodio limpiemos la cueva porque está bien. Ante la cueva, antes de irnos, nos vamos ya con... o sea, antes de ya partir, estamos... No, ¿me entiendes? Ya no sé qué te estoy diciendo, pinche chamaco. ¿Qué dijo este pendejo? Me tapara este generador antes de que pasen cosas malas. Ok, pues sí, este, yo sugiero eso antes que nada. Pues antes de hacer, este, movimientos fuertes como hacer uso del diamante. Porque, o sea, si esta cueva ya nos mostró señales de buenos materiales, eso da buena señal para encontrar todavía más. Puede que no, no encontremos más diamante, pero puede que sí encontremos mucha más plata, mucha más oro, mucha más piedra rojiza. Que son materiales que sí podemos ocupar en el futuro. Bueno, Tony Gamer, ¿qué suceso, no, pinche chamaco? La neta que sí. Dime que sí tienes comida, Kik. ¿Ah, sí? Ah, perfecto, pásame porque estoy muriendo, literal. Lo que tengo un problema. Tengo comida, pero no la tengo hecha. Ah, no, pásale, de todas maneras, yo aquí la voy a coser. Hago un favor a mí. Te iba a decir, distribuye la bien porque es toda la que tengo, Tony, así que, donde se nos acaba eso, nos quedamos sin comida, literalmente. Entonces, Kik, este, hay que tener abiertos los ojos porque, así como sucedió ahorita lo del diamante, puede volver a suceder, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que el niño ya fue bloqueado, fue borrado, fue nado. Desterrado, ahora sí. Desterrado, o sea, el niño ya, ese niño ya nos puede volver a unir y ya vamos a estar pendientes. Ustedes no saben cuándo se está grabando esto, pero si se nos llegaran a pescar, o sea, no, al tiro los bloqueamos. Pero, o sea, puede que no sepan cuándo grabemos, pero sí saben, o sea, sí se dan cuenta cuando estamos conectados. Entonces, cuando nos ven conectados, chicos, y no estamos ni en directo, ni hemos dicho nada en redes sociales, no es para hacerlo público, es que estamos grabando. Así que, por favor, ténganos consideración. Si no, hay tabla. Hay tabla. Y sale el viejito ahí con cara del Tony. Hay tabla. Pero, ¿por qué yo? Si tú eres el de la sala, yo no puedo ser el malo aquí. Un punto. No sé por qué al decir eso, me acordé de... ¿Viste la película de Shock 3? ¿Viste la parte donde sale el duende, el duende niñero? Que sale el duendecito. Un tal bebé. Un tal bebé. Ok, en lo que se cose nuestro material hay que seguir buscando. Pues mira, tengo que decir algo y es que, en parte fue bueno que encontráramos esta cueva, la verdad, porque ya presenciamos, tenemos una buena cantidad de materiales que sí nos van a servir muchísimo en la aventura. Digo, sería mejor, sería todavía mejor si encontráramos más, pero pues eso no se puede confirmar. De hecho, y en todo caso, o sea, con esto ya sobrevivimos considerable número de episodios. A ver, aquí había lava, voy a acabar por aquí, Kik, a ver si encuentro algo, porque aquí había lava y puede que encontremos más diamantes. Vale, nada más ten cuidado, no pisar los graciosas del... Sí, ah, bueno, de hecho eso no lo hemos mencionado, este, terminando todo el desastre que hizo aquel morrito, regresando aquí a la cueva nos dimos cuenta que, así como lo vimos en el episodio pasado, creó varios portales, y eso nos está chingando todavía el orden de las temporadas, entonces, otra razón más para odiar a ese mocoso. Pero bueno, o sea, estos portales ya fueron sellados, de hecho en mi perspectiva pueden ver, están sellados, o sea, ya los encerramos, y están prohibidos, o sea, nosotros, Tony y yo, vamos a generar nuestros propios portales, o sea, esto se va a quedar aquí, o sea, no... De ahí no sale, ese no va a tener ningún uso. Exacto. De hecho, yo quería recordar que esos portales se podían destruir, si no estoy mal, entonces, alguien que sepa, este, que nos puede echar la mano, si nos pueden decir cómo destruir esos portales, sería un enorme favor, en serio. Supone, bueno, Tony había dicho que abajo del portal hay un bloque, y destruyendo ese bloque se destruye el portal, pero, ajá, niño chistoso, dejó los portales flotando, entonces los portales no tienen apoyo como tal. Esto es tierra, ¿quién? No sé cómo lo hago. ¡Para acá, ve, para acá, ve, para acá, ve! ¡Ve, para acá, ve, para acá! Me voy, voy. Paciencia, paciencia. A la mano está bien lejos, güey. Voy, 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 voy. Me acordé del güey que está brincando y bailando. ¡Mira lo que encontré, güey! ¡La madre! ¡Oh! ¡Oh, otra reina! Mira, 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 mira ¿Cuánto fuck hay más? No, no, terminamos con Terminamos con 10 de diamante 10 de diamante No, o sea, ya la armamos Vamos, vamos, vamos Holy moly Macaloli Oh, shit Qué buena, loco Bueno, ahora sí que sí Madres, güey, madres, desmadres Desmadres Acabo de, no seas mamu, güey, viene a ver esto Contrasta lo que no Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ¿dónde estás, Kik? Ok, estás arriba, digo, estoy arriba de ti La de cajón, ya encontré más diamante Aquí abajo De hecho, tengo una propuesta A ver Te pico el diamante Hay un chorro de diamante Mira esa huevada ¿Te parece? Todas nuestras cosas las bajamos aquí Aquí hacemos nuestro central de operaciones Y aquí Cuando ya vayamos a dejar la cueva Empezamos a sacar para arriba Y de aquí nos vamos Ok, me parece Que es un buen lugar Buen lugar como para poder bajar En caso de que necesitamos bajar Inserte el meme de Oh, me quedé así No Ok, por acá Hijo de perra Ok, ok Lo bueno es que no se perdió Voy por ello Voy por ello Ok Aquí voy a conseguir tus cosas Ahí estamos Voy a agarrar lo importante Ahí está, ok Tengo lo importante Seguiste los diamantes Sí, 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 sí No te preocupes Mames Porque morí en la lava Y dije No mames Se va a crecer toda la lava Ah, no te preocupes Lo bueno es que camino para acá Me encontré con tres pollos Hoy he matado una familia He dejado unos pollos sin familia Bueno, he matado una familia con tres Pero ya llevo un poco de comida Así que Ahorita te alcanzo Todo bien, todo bien A ver, entonces Creo que voy a conseguir un poco más del material No, 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 no No, 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 no Eso ahorita Protégete Resguárdate Llego yo Me 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 Re Le llaman Reconstruyo Y ya le seguimos Porque Nos estamos con un chingo Todo bien, todo bien Acabo de encontrar un generador de arañas, güey Toma ¡Otro! ¡Qué pe... ¡A la torre! Güey, estamos teniendo muy buena suerte. Definitivamente esta cueva tiene que ser la parte central de nuestras cosas ahí. No, imagínate, imagínate que aquel güey se le hubiera ocurrido hacer esa chistosada justo cuando hubiéramos obtenido todos estos diamantes que tenemos ahorita. ¡Ah, mames! ¡Qué bastardo! No, ahí sí me pego un tiro. Ahí me pego un tiro, en serio. Pero también, se suspendía la serie por un tiempo, por pinche... Pero hemos terminado muy afectados. ¡No, no, 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 no! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Espérate ahí. Me quedo aquí. Te muevo. Este... Me llevo todo y ahora nuestro centro va a ser allá. ¿Qué te parece? Ok, ok. Pero es que aún así necesitamos conexión con aquella cueva. A ver, espérame tantito ahí, quédate ahí. Igual no necesitamos... Ok, no creo que se van a marear en la perspectiva del vídeo, lo siento. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, aquí está la conexión. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a guardar lo importante. ¿Tienes antorchas? Sí, sí tengo antorchas. A ver... Mira, hacia ahí era un camino antorchas para ubicar la conexión. Mira, mira, tú, lo que dijiste. Sí, sí, pues es que estaba primero concentrado en encontrarte. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. A ver, tienes casco y botas. Te voy a hacer un chaleco y pantalón de hierro. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré porque así los amigos son. No sé si me puedas hacer un... Un pico. Plan es lo que te decía, mover todo esto para allá, hacer nuestro centro de operaciones allá y el próximo episodio exploramos todo lo de allá. O íbamos explorando ahorita aquí, bueno, allá y regresamos y le cortamos. Pues mira, ahorita... A ver, espérame. Ahorita ya no puedo llevar nada. Entonces, sí, vamos a ir moviendo las cosas para allá y le dejamos aquí. No, Kik, 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 Kik. No, 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 no. Kik, Kik. ¿Qué pasó? No uses el pico para cortar madera. Espérate, mejor te doy un hacha. Ya tienes el hacha, ahora sí ya lo puedes cortar. Ah, ya, ya, tengo el hacha. Bueno, ahora sí ya. Ahora sí ya. Ahí voy, ahí voy. No, 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 ahí déjalo. No, no. Oh, oh. Ahí está. Ok, no se perdió. En la madre, me dio un susto de la chinga. ¿Sabes qué? Déjalo aquí el episodio. Hay que dejar aquí el episodio, Kik, hay que dejar aquí el episodio antes de que pase algo peor. Y donde hubiera habido lava, no mames, wey, perdíamos todo otra vez. Sí, sí, por eso dije no, con que me salve con eso está bien. A la torre, qué susto más feo me acaba de dar, eh. Las cosas ya, ya, ya están, ya están, no te preocupes, Tony, ya. Todo bien. Está todo bien. Todo bien, todo bien. A la torre, te lo juro, fuera de broma, te juro que no te estoy verbeando, me está, se me está a punto de salirme del corazón. Me imagino, wey, no, yo sí hubiera dicho no, mami, esto sí, no, otra vez. El meme de Barbie, oh, no, me está pasando de nuevo. Sí. Ya, respira, Tony. No pasó nada. Los diamantes están a salvo. Yo qué maldito, los diamantes están a salvo, pero el Kik, ah, me vale. Ese, wey, ya tiene edad suficiente para arreglárselo. Entonces, chicos, antes de que me dé otro infarto, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado este séptimo episodio, espero que se hayan divertido. La verdad que fue un episodio muy caótico, súper caótico, pero la neta, la neta que sí fue bastante beneficioso porque encontramos muchísimas cosas, encontramos muchísimo diamante y por qué está esta puerta, no sé, pero yo soy igual Kik. Pero bueno, este, Kik, ¿qué te pareció a ti este episodio? Estuvo bueno, muy caótico, muy listo. De hecho, tenemos aventuras porque el próximo episodio presento, Tony, nuestra nueva sede de operaciones. Me parece si el próximo episodio exploramos para allá, exploramos para allá, o bueno, en resumen, exploramos todo. Ok. Vemos que sacamos y de aquí hacemos una subida. Me parece muy, muy bien. De hecho, ¿qué episodio dices que es? Este, si no estoy mal, es el séptimo. Porque, mira, de hecho, lo que te decía, el próximo episodio exploramos todo lo que tenemos aquí alrededor, sacamos los bloques que estos eran los que te decía y a partir del próximo episodio empezamos el regreso a la casa para finalizar temporada, bueno, armar el portal y cerrar la primera temporada. Ok, para volver a la casa, armar el portal y lo demás fue un misterio porque se te cortó ahí. Chicos, entonces, hasta acá les vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se han entretenido. Ya saben que si les gustó, no olviden de darnos un pequeño apoyo. Dejen su manita arriba, ya saben, en ambos videos. Este, y suscríbanse a ambos canales si es que les está gustando este contenido. Y pues nada, ya sabemos que nos espera el siguiente episodio. Así que, pues bueno, el próximo episodio será el fin de esta cueva. Más vale que te prepares para el próximo episodio porque se va a poner muy rudo. ¡Pollito! Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!